A esta hora, inicia el programa deportivo, análisis en tiempo técnico. Gracias por compartir con nosotros la información, reconocimientos, análisis en tiempo técnico, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. Saludos amigos televidentes, estamos una vez más saludándoles desde Macas, Ecuador, en el programa deportivo análisis en tiempo técnico. Es muy importante el dar a conocer, el valorar también a personas y profesionales que mediante la pandemia ya estamos poniéndonos, como se llaman los botines, el pantalón corto para entrar al ruedo a la cancha deportiva. Hoy se encuentra con nosotros el señor ingeniero Andrés Encalada, entrenador del Club Liga Deportiva Juvenil de la ciudad de Macas. Estimado profesor, bienvenido Macas, el Ecuador y el mundo le está saludando. Bienvenido profesor. Buenas noches, mi estimado, a mí, a lo, a lo, a lo, si me escucha o no. Sí, un cordial saludo Marco, un cordial y afectuoso saludo pues a todos los amigos de la ciudad de Macas, a todos los que nos están viendo alrededor del mundo, pues un afectuoso saludo, deseándoles que se encuentren con salud, que en estos momentos pues es lo más importante. Amigos, también estamos en el programa deportivo análisis en tiempo técnico. Estimado profe, primero comentemos acerca en Canadá y asociados que hicieron una labor, el trabajo social, el trabajo social, deportivo, el brindar muchas conferencias a nivel internacional con profesionales de mucha categoría y que los vacaveros, los moronenses y a nivel de Ecuador y a nivel del mundo pudieron disfrutar y pudimos aprender algo más del deporte, estimado profesor. Comentemos acerca de la bondad que tuvo la compañía Encalada y asociados. Bueno, nosotros pues hicimos unos seminarios a nivel deportivo, futbolístico específicamente, con profesionales de todo el mundo. Estuvieron entrenadores desde China, estuvieron entrenadores de España, tuvimos muchos entrenadores de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de casi toda América, de Estados Unidos, México también contamos con entrenadores. Y el objetivo de eso pues era dar a conocer, intercambiar criterios. Tuvimos una acogida alrededor pues de 300, de 400 seguidores pues por medio de ustedes que también fueron parte principal de este evento. Están pidiendo pues que repitamos, estos eventos fueron alrededor de cuatro cursos, más o menos expusieron 50 personas, 50 entrenadores. Hablamos de todas las temáticas del fútbol, las temáticas de preparación física, de psicología, del fútbol base, del fútbol profesional, fútbol femenino. Y hubo mucha gente de acá de Macas, hubo mucha gente del Oriente Ecuatoriano que se inscribió, que pudieron pues, el objetivo era sembrar, dejar un granito de arena pues para todos los profesionales del fútbol. Los diferentes eventos que están, sea profesional, a manera del club que es puestos. Y creo que, como le digo, nos están pidiendo, empecemos ya otros seminarios de Hablemos de Fútbol. Lo estamos analizando porque la verdad que fue muy bueno, como le digo, nos quedó a nivel mundial. Y pues vamos a analizarlo, a ver si es que desde el mes de noviembre tratamos ya con otro grupo de seminarios. Amigos, representantes del programa Deportivo, hablemos de fútbol. Primero, actividades durante la pandemia, la vinculación con la colectividad ha hecho que Encalada y Asociados le estén brindando otra oportunidad, un mecanismo, otro medio de enseñanza-aprendizaje. Es muy importante, estimado Andrés, felicitarle y que continúen con esta labor. Es muy preponderante, hay que felicitar también a los participantes porque noche tras noche, temporada tras temporada han estado y hemos estado también aprendiendo un poquito más. Y más que todo, en la actualidad de la tecnología, el deporte, como es el fútbol, siempre se va innovando, siempre va dando a sus particularidades y también al equipo femenino, también que estaba delicado. Estimado Andrés, la vuelta acá a la Amazonía ecuatoriana, en especial a la Esmeralda Oriental Macas, le hemos visto ya pues estar practicando mediante los protocolos de bioseguridad, haciendo los chequeos a los señores deportistas. ¿Cuál es el objetivo, estimado profesor? Que la ciudadanía pues lo ha visto en el Estadio Pinto Marcelo Navarrete Álava, que ha estado haciendo este seguimiento médico. ¿Con miras a qué campeonato, estimado profesor? ¿Sí, provee? Mientras tanto, amigos, es muy importante dar a conocer que... Bueno, sí, yo cuando... Sí, yo cuando seguí... Sí, eso le comentaba yo cuando estuve acá en la ciudad de Macas en el mes de marzo, pues hablamos con la dirigencia, con Pablo Pazmiño, con Franklin Galarza. Y también me comentaron el tema del fútbol masculino, del equipo de Liga de Macas de segunda categoría, que también querían hacer un proyecto no solo en el tema femenino, sino también en el tema masculino. Realizamos un bosquejo de un proyecto en el cual estamos abarcando algunas categorías y algunos lineamientos para el fútbol masculino. Ahora, luego de la pandemia, he hablado con el presidente y con el gerente y hemos llegado a un acuerdo para poder también hacernos cargo del equipo masculino de Liga de Macas, el cual va a participar en la segunda categoría. El 26 de septiembre inicia el campeonato a nivel provincial y pues el campeón de este torneo pues empezará los play-off y a nivel regional y luego pasará al torneo nacional, que es el que califica para la serie B del fútbol profesional ecuatoriano. Bueno, hemos iniciado como todos los protocolos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, lo rige pues con exámenes médicos, con pruebas de COVID. Eso ya lo hicimos hace 15 días. El día de mañana pues vamos a tener la segunda fase de pruebas para poder emplenar ya de manera grupal. Hemos hecho algunos entrenamientos individuales con los chicos, de observación, evaluaciones técnico, tácticas, físicas, psicológicas. Entonces mañana pues en horas de la tarde se nos hará las pruebas número dos para ya el día sábado poder entrenar en forma grupal pues con los chicos. Y poner esto también a punto, ir viendo jugadores, ir armando un equipo para intentar pues primero clasificar en un torneo muy duro que es el de acá de la provincia y poder luego pues ponernos en los play-off porque es un campeonato atípico que nunca se ha dado en el fútbol ecuatoriano de segunda categoría. Con partidos ida y vuelta y vuelta y se elimina el perdedor. Así que estamos también trabajando con eso. La verdad estoy muy contento con los jugadores que están acudiendo a los emplenamientos. Hemos tenido reuniones con la dirigencia para ver si es que se puede reforzar en algo el equipo. Así que estamos dándole forma a este proyecto del fútbol femenino. Bueno, hemos traído muchos chicos que antes estaban entrenando con el profe Francis Pacho, que es el director deportivo pues de este proyecto de Liga de Macas. Hemos incorporado mucha gente de acá de Macas en el tema de fisioterapia, en el tema de auxiliares de campo. También la doctora Malena Barba nos está acompañando en el tema de fisioterapia. El chico Brian Andramuño es nuestro auxiliar de campo. Y tenemos jugadores interesantes que han estado por algunos clubes de la capital, por algunos clubes del país. Así que estamos armando este equipito. La verdad es muy lindo esto. Le agradezco pues la confianza que me han dado la gente de acá, el presidente, el gerente, toda la dirigencia de Macas. Para estos dos grandes proyectos que son la Superliga Femenina que ya comienza el 12 de septiembre y el campeonato de segunda categoría profesional que iniciamos el 26 de septiembre. Amigos sabientes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Hora de hablar del fútbol femenino y masculino de la querida Morona Santiago. Y otra oportunidad que tenemos los amantes del deporte, pues en una primera instancia las reinas, las guerreras amazónicas van a tener la oportunidad que mediante la pandemia le estaban dando esa espera, esa pauta. Pero hoy, a partir del presente mes, ya van a empezar a desarrollar, van a empezar a mover una planificación que durante mucho tiempo ha estado desarrollando. Estimado profesor, hablando del equipo femenino, ¿se mantienen todavía las contrataciones de extranjeras o por situaciones de la pandemia pudieron dejar el cuadro de Liga Deportiva Juvenil de Macas? Estimado profesor. Bueno, nosotros tuvimos una reunión con los dirigentes, tuvimos una reunión con los chicos por motivos de seguridad, por motivos que nosotros no veíamos adecuado que las chicas estén acá en la ciudad de Macas, alejadas de su familia. Decidimos, pues, que las chicas regresen a su país, dimos de baja, de baja, pues sus contratos. Así que las chicas, pues, están en su país, en Costa Rica. Es más, están jugando ya el torneo local. Creo que fue una sabia decisión de la directiva, creo que era lo mejor que pudimos haber hecho porque creo que era, no estaba bien correr tantos riesgos con chicas de extranjeras fuera de su país. No sabíamos si es que se iba o no a jugar la Superliga, estaba algo incierto. Así que la directiva, pues, conjuntamente con el cuerpo técnico tomamos la decisión de que las chicas regresen. Y, como le digo, no pudimos darnos el gusto de verles jugar, pero sé que las chicas, pues, allá en Costa Rica están haciendo muy buenos partidos. Es más, María José hizo un gol el día miércoles de tiro libre y Michelle, pues, hizo la semana pasada otra anotación. Amigos, pues, es lamentable que nuestro equipo se vaya o sea desmantelado por situaciones de la pandemia. Y, como usted muy bien lo dice, estimado profesor, un objetivo acertado, primero está la parte personal de nuestros jugadores, tanto nacionales como extranjeras, velar por la salud. Y, estimado profesor, la consulta es cómo está armado, pues, nuestras guerreras amazónicas. Hablemos, casa dentro de Ecuador, también había refuerzos de Santo Domingo, de Guayaquil, de acá, de Zamora, también, estimado profesor. Es muy importante, realmente, retomar ese auge, esa motivación a nuestros conciudadanos para que, bueno, lastimosamente, no sé si habrá cómo entrar al estadio a poder observar. Bueno, el equipo femenino, pues, está con la base nacional, prácticamente las mismas jugadoras, por motivos personales. Una chica se retiró del equipo por situaciones personales, así que es una baja. Hemos incorporado a una chica de Barcelona, que se llama Taís, ella ya estaba desde el mes de marzo, antes de la pandemia, pero no estaba todavía inscrita, así que es la nueva incorporación del equipo. Estamos hablando con dos o tres chicas más para sumarles al equipo. La dirigencia está haciendo una labor incansable, la verdad, digna de aplaudir. Están trabajando 24-7, como se dice, pues, para poder amalgamar bien este equipo. Así que estamos con conversaciones con otras chicas para sumar. La base, pues, es la misma. Tenemos chicas de acá, de Macas, tenemos chicas de Zamora, tenemos chicas de Santo Domingo, tenemos chicas de Esmeraldas, tenemos chicas de Loro y chicas de Guayas. Entonces, cuando nosotros llegamos hace 15 días, pues, la verdad, la dirigencia dividió en dos grupos. Los grupos, un carro fue para verles a las chicas de Guayas y de Loro, otro carro fue para verles a las chicas de Esmeraldas y de Santo Domingo. Las tienen acá en un departamento grande, con cuatro cuartos, están viviendo todas juntas. Se han sumado chicas de Macas a vivir con las chicas de afuera, se podría decir. Así que están todas juntas en un solo lugar. El día de hoy, pues, les practiqué, el día de ayer, perdón, les practicaron la segunda prueba de COVID. Gracias a Dios, pues, todos los resultados fueron negativos. Y ya podemos empezar los entrenamientos grupales. Tenemos tiempo para inscribir hasta el 15 de septiembre nuevas jugadoras. Y, pues, el campeonato arranca el próximo fin de semana. Jugamos contra Deportivo Cuenca de Visitantes. Estamos confirmando ya el día exacto y la hora exacta. Así que estamos a una semana, pues, de que arranque este lindo sueño, este lindo reto para las chicas, para todos. El cuerpo técnico, pues, está conformado como asistente técnico el profe Cristian Cosar, como preparador de arqueros del profesor Juan Carlos Chumapi, como auxiliar de campo Brian Andramuño, la fisioterapista Malena Barba, el coordinador, el gerente, pues, que es Pablo Pazmiño. Y estamos sumando un médico que están definiendo el nombre en estos días. Así que estamos casi listos. Tenemos una semana y un día para terminar de armar el equipo, para terminar de darle forma a este equipo. Estoy muy contento con la actuación de las chicas hasta ahora. Es muy difícil, después de tanto tiempo, pues, volverse a poner los zapatos de fútbol, volverse a pisar un campo de juego, volver a tocar una pelota, volver a lo que es el bote de la pelota. Ha sido muy difícil, pero las chicas, pues, lo han hecho de gran manera. Y estamos ya preparando lo que será la última semana para poder enfrentar este torneo. Amigos televidentes, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Tínco. La hora de saludar, de felicitar también en Tiempo de Fútbol a nuestras guerreras amazónicas. Desearles una vez más, pues, esa motivación y que sientan ese respaldo de toda una Amazonía. Que en verdad estamos ya, nos dijo el profesor Alfredo, perdón, Andrés Encala. Siempre me acuerdo de Flaco Encala, estimado Andrés, disculpe. Pero, es lo importante, grandes glorias siempre se tienen en mente y siempre se tienen en la lengua, pero lo importante también, saludamos a nuestro amigo Flaco Encala en la ciudad de Quito. Vale la oportunidad también acordarnos para extender este cordial saludo. Estimado profesor Andrés, no sé si mediante la transferencia de los organizadores a nivel nacional de este torneo, ya se puede ingresar como aficionados a disfrutar del deporte femenino. La verdad que no, Marco. Hasta lo que nosotros sabemos de todo lo que son los protocolos, se va a jugar sin público. La ventaja va a ser que muchos partidos van a ser televisados por DirecTV, por CNT, por Gol TV. Entonces, perdón, no Gol TV, solo DirecTV. Y esa es la única manera de ver partido. Van a haber muchas transmisiones radiales. Así que estamos viendo la posibilidad, pues, de poder pasarlas, no sé, por algún medio de comunicación, sea Facebook, sea Instagram. Porque tenemos bastante acogida, nos han preguntado mucha gente. Así que no van a poder asistir al estadio. Como le digo, es un tema como los partidos que ahora estamos viendo de campeonato de Liga Pro van a ser similares. Simplemente los que actuamos dentro de los clubes, de los planteles, los árbitros, la gente de vocalía, prensa calificada, prensa chequeada, se van a hacer con todos los protocolos de seguridad, pruebas a la entrada, los clubes tienen que hacerse pruebas un día antes, tienen que estar concentrados. Cuando salen de la ciudad, pues, tienen que ir con todas las seguridades, con un bus simplemente para el grupo que va. No puede haber un número, solo hay como cierto número de jugadoras poder llevar a los partidos, cierto número de miembros de los cuerpos técnicos. Así que estamos trabajando en eso también con la asociación de acá, de Morona, pues, de estar trabajando al ciento por uno para poder tener a punto el estadio, porque nosotros jugamos la segunda fecha frente al Olmedo, ya está en nuestra casa. Amigos, también, estamos en el programa deportivo Análisis en Tiempo Técnico. Estimado profesor, eso es muy importante, dar a conocer los medios de comunicación, las vías telemáticas que para poder observar a nuestras guerreras amazónicas. En otro contexto, estimado profesor, y hablando del equipo masculino, ¿cuál será el primer filtro en contra de qué jugadores o qué clubes van a enfrentar, estimado profesor? Bueno, nosotros, las primeras pruebas que tenemos son dos equipos de acá de la provincia, jugamos un campeonato provincial, jugamos en partidos de ida y vuelta, y luego de eso, pues, el campeón es el que pasará a la siguiente fase, que será... Gracias. 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 Hola. Sí, mil disculpas, el famoso internet siempre nos pasa alguna mala pasada, pero eso le comentaba, luego de eso pues nosotros pues el campeón pasará a ser el tema de los playoff y luego sería un pierde sale para seguir avanzando. Clasifican 36, luego 16, 8, 4 y los dos finalistas, así que también es un torneo muy fuerte, no hay tiempo para equivocarse, no hay tiempo para lamentarse, así que tenemos que trabajar al 100 y preparar para el 26, estar a punto para el primer partido que ya es del torneo provincial. Amigos deportivos, pues estamos en el programa análisis en tiempo técnico, cordiales saludos desde Macas de Ecuador para el departamento de Cutero, Cajamarca en Perú. También cordiales saludos en la Sultana de los Dantes para nuestro amigo Javier Espinosa Omar Vargas. Estimado profesor, la importancia pues acá en Casa Adentro va a ser la misma metodología, se va a jugar sin aficionado a nivel interno, estimado profesor. Correcto, todos los torneos que están regidos por la Federación Ecuatoriana de Fútbol pues tienen el protocolo de bioseguridad, una de las condiciones es que se juegan con estadios sin público, y todas las seguridades que tienen que tener, como le digo, es un protocolo que se hace desde 48 horas antes del partido, después de los partidos tenemos que realizarnos pruebas otra vez de COVID, todos los que estuvimos inmiscuidos en esa programación, como le conté, pues tuvimos una prueba para el primer fase de entrenamiento, que fue hace 15 días, el día de ayer nos tomaron la segunda prueba con las chicas, para poder pasar a la fase grupal, y pues 48 días antes del partido, pues tenemos que volvernos a hacer una prueba, y 24 horas luego del partido otra prueba para poder entrenar, así que eso es en cuanto a las pruebas, luego pues todas las seguridades del estadio, la llegada, tienen que estar con todas las desinfecciones, tienen que estar con las distancias adecuadas, tienen que tener lavamanos en algunos sectores que han pedido, pues y que la asociación está trabajando en eso, para los visitantes también hay que tener algún tipo de modificaciones de los camerinos y del estadio, que como le digo, están trabajando en eso en la asociación para dar toda la seguridad, y que pues el campeonato se desarrolle con total normalidad, tanto el de mujeres como el de hombres. Amigos televidentes, estamos finalizando el programa deportivo análisis en tiempo técnico. Estimado profesor Andrés de Encalada, como técnico de dos grupos de seres humanos acá, de Macas, Ecuador, como el del Club Liga Deportiva Juvenil, queremos sus palabras de motivación, sus palabras hacia la ciudadanía, que lastimosamente no se podrán asistir directamente a veces, pero mediante varios métodos y varios medios de comunicación estaremos pretos para apoyar y que seguir paso a paso pues darles ese reconocimiento, esa motivación cuando meten un gol, cuando nos meten, pero de todas maneras eso es lo que los medios de comunicación debemos trabajar en beneficio de la colectividad, el respaldo al cuerpo técnico, el respaldo a los jóvenes deportistas, a las señoritas deportistas, decimos que todo, también aplaudir ese gran esfuerzo que están haciendo los señores dirigentes de Liga Deportiva Juvenil de Macas. Estimado profesor, sus palabras finales de este primer capítulo, por qué hemos estado aprovechándole fecha tras fecha para ir haciendo ese análisis y también invitarles a los jóvenes deportistas para que se muestren y vean qué representantes nos están poniendo a nivel nacional. Estimado profesor, sus palabras finales. No, Marco, agradecerle por la cobertura, siempre usted está al pie de cañón, como se dice vulgarmente, esto es lo que necesita la gente de Macas, una información de sus clubes deportivos, de sus equipos de fútbol en este caso, las puertas abiertas, ojalá pues como ATTTB pueda usted pues transmitir o dar a conocer los partidos, sé que hay como que se puede por medios locales, pueden ingresar al estadio y hacer algún tipo de transmisión, sería fantástico que nos acompañe usted y todos los medios de comunicación pues de acá de la ciudad. Y pues a la gente de Macas, decirle que se cuide, que cuando ellos se cuidan pues nos cuidan a nosotros, les cuidan a sus jugadoras, a sus jugadores, que tenemos que ahora verlos desde casa, ojalá pues Dios quiera transmitan un par de partidos pues del equipo Liga de Macas para que lo puedan ver, que tengan la seguridad que el grupo femenino, que es el primero que inicia, va a dejar todo su esfuerzo dentro del campo de juego para tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, hacer quedar bien al oriente ecuatoriano, y pues el grupo de hombres pues ni se diga, así que estamos muy ansiosos de que inicien ya estos torneos, estamos trabajando a full, estamos trabajando a doble jornada, los chicos están entrenando 6 de la mañana y 5 de la tarde, las chicas están entrenando a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, algunos días, así que estamos tratando de hacer el mayor esfuerzo posible, sin dejar cabos sueltos para pues traer una alegría a toda esta región del oriente que tanto se lo merece. Amigos, queremos agradecer la comparecencia del señor ingeniero Andrés Encalada como técnico del Club Liga Deportiva Juvenil de Macas. No podemos decir, estimado profesor, suerte, sino la suerte se consigue mediante una excelente planificación como lo han venido trabajando, como lo están haciendo. La suerte también se lo logra también con ese punto honor, con esta característica que tiene pues la Amazonía ecuatoriana. También felicitamos augurándoles también a las guerreras amazónicas y a nuestros jóvenes y señores deportistas que también estarán buscando su cupo para representar a Morón Santiago. No queda más que agradecerle a su servidor Marco Espinosa. Les decimos hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches, Marco. Un cordial saludo. Un cordial saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, queridos compatriotas. Quiero saludar a la provincia de Morón a Santiago y en especial a la ciudad de Macas en su programa deportivo ATTV, un programa integral que ayuda a concientizar la importancia de la comunicación para culturizar a nuestra sociedad desde la parte deportiva, política y cultural en sí. Por eso, felicidades y en su nombre a Marcos, un gran ser humano, un gran profesional que en el día a día está fortaleciendo esta prestigiosa emisora vía online para que todos nos podamos reivindicar de las noticias. Por eso, los saludo. Un felicidades. Antonio Chico Rodríguez desde Guayaquil, un deportista de siempre y para siempre. Un gran abrazo. Un gran abrazo. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!